Esta bendición ayudará a que ellos se mentalicen de que su trabajo personal se une a sus hermanos, les sirven, demuestran una auténtica caridad y puedan colaborar al perfeccionamiento de la creación divina. Sentimientos encontrados en la sustitución de vehículos de tracción animal por motocargueros, aunque el ideal del proyecto es generar bienestar animal para los cuidadores, quienes se convirtieron en sus hermanos, amigos y familia, entregarlos les causó un enorme dolor, como ocurrió con los dueños de payaso, que los acompañó más de 14 años y que hasta el último minuto estuvieron para despedir. Mucha lastima le da a uno, un caballo de 10 años dando platica y el coche lleva por ahí 40 años y toda la vida ha trabajado, no le da muy duro. Estuvo trabajando al lado de él durante muchos años, mucho recorrido, mucha historia. Muchos tenemos la preocupación de qué pasará con el animalito, qué pasará con el caballo. Y en algunos momentos hubo personas que decían, lo mejor que puede haber es que les quiten esos caballos, a esa gente que luego van a acabar a punta de trabajo. Y desde la gobernación han enviado un equipo de veterinarios y las personas que son expertas en el tema, y ¡oh! se sorprendieron. Aquí sí cuidan muy bien los animalitos. Te entrego en muy buen estado y te agradezco el tiempo que me serviste. Ya te vas a descansar y te jubilas. Que te vaya bien, de ahora en adelante, viejo amigo. Era también el mensaje que ahora reposaba sobre el lomo de este caballo, que daba un paso de libertad para él y una nueva oportunidad para el beneficiario. Eso se siente un cambio muy brosco, pero al final las cosas se tienen que dar como son. ¿Ustedes sienten nostalgia al dejar el animalito? Sí, mucha nostalgia porque era el amigo, el caballo, el que le daba la comidita a uno y muchas cositas más. No, es muy bravo y es duro porque pues un elemento de trabajo que nos apoya mucho a los otros y a la familia. Ya muchas familias se quedan sin empleo en ese momento por esta entrega, porque la verdad eso no los ayudan a los otros para el río. Bueno, ¿y eso cómo le van a hacer? No, todavía pues ya hay muchas ideas, pero hay que ir mirando a ver si se van a dar. ¿Cuál es? Pues como sacar como antiguamente, que hacían un neumático y le echaban al neumático así como en barquita. Muchos tienen que trabajar en la orilla del río, antes la boqueta entra ahí fácil. Ya estamos cumpliendo con todos los municipios, eran 27 municipios. Con el municipio de Urrao ya vamos en el municipio número 23, para finalizar a finales de este mes de septiembre, en el 29 de septiembre, con el último vehículo de tracción animal que queda en el área metropolitana, en el Valle de Aburrá, perdón, que es en Girardota, y ya pues dar cumplimiento a esto en un proyecto que se presentó a regalías por más de 13 mil millones de pesos con la cofinanciación de los 27 municipios para poder acabar con esta actividad de entregar unos motocargueros en fortalecimiento a las familias, además acompañados de muchas capacitaciones. El proyecto contó con una inversión superior a los 13 mil millones de pesos en todo el departamento de Antioquia, correspondiendo a 1.291.735.312 pesos al fortalecimiento del municipio de Urrao, que aportó 90 millones de pesos.